La organización Glasswing International se dedica a promover la salud y la educación en Centroamérica. Lo hace con la ayuda de voluntarios y con el apoyo de fondos a través de alianzas estratégicas. Selena De Sola es la directora de programas y nos acompaña ahora para compartir un poquitito sus sueños y sus logros. Importante, ¿no? Esos logros. Bienvenida. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Es un privilegio estar aquí. Muchísimas gracias. Eres, sacaste tu maestría en trabajo social. Bueno, mi madre era trabajadora social. ¿Ah, sí? O sea, que para mí es una profesión, es un sacerdocio el trabajo social. Cuéntame, porque trabajaste con grandes organizaciones. Finalmente te llevas todos esos conocimientos, esas experiencias a tu país para implementarlas. Háblame de lo que están haciendo. Sí, realmente estuve trabajando mucho tiempo en zonas de conflicto, en lugares donde hubieron desastres naturales, en diferentes partes del mundo, en el Medio Oriente, en África. Y tuve muchas experiencias que al final me dieron ese deseo de volver a mi región, a mi país. Al Salvador. Y empezar, claro. Me regresé a Salvador, que es de donde soy yo. Y empezamos esta organización. Empezamos Glasswing con ese fin de lograr mejorar, fortalecer comunidades. Porque en países, yo te cuento una historia. Conocí a una niña una vez, se llamaba Fátima, en un campo de refugiados, en el Sudán. Y esa niña me acompañaba todos los días. No podíamos hablar, porque ella hablaba árabe y yo hablaba español. Pero un día, y ella no tenía nada, solo lo que andaba puesto. Y un día, solo andaba un collarcito de semillas. Y yo le dije, qué lindo tu collar, así como a lo latino, con las manos. Se quita el collar y me lo pone. Mira para eso. Sí, y esta niña, y yo dije, qué hago, se lo devuelvo, me lo quedo. Y solo me acuerdo que en ese momento, yo dije, esta niña me está ofreciendo algo. Tiene mucha dignidad, tiene tanto fortaleza. Se está ofreciendo lo único que tiene. Exacto. Y me hizo pensar, todos tenemos algo que dar, todos tenemos algo que aportar, por más pobres que seamos, si somos pobres o no, no importa. Al final, esa inspiración que me dio ella para regresar y ver cómo en El Salvador, y ahora que estamos en cinco países en Centroamérica, cómo pudiéramos movilizar a gente para mejorar escuelas públicas, salud, la salud de los niños, las mujeres. Y eso fue lo que empezamos y eso fue lo que decidimos hacer cuando empezamos la organización. Celine, cuéntame el nombre en inglés, Glasswing. Sí, Glasswing. Glasswing es una mariposa que existe desde México para abajo, todo Centroamérica, y tiene alas transparentes. Y nos gustó la idea de la transparencia, también del cambio y la mariposa que representa eso. Y realmente ese poder de que cada uno de nosotros puede hacer un cambio y que cada uno de nosotros puede cambiar bien. En estos años, ¿cuántos voluntarios se han unido a la organización y juntos qué han hecho? Sí, hemos movilizado más de 50 mil voluntarios y voluntarias en El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica. Estos voluntarios hemos arreglado escuelas, hemos hecho extreme makeovers en escuelas públicas, hemos trabajado en programas de salud materno infantil, hemos arreglado como 350 escuelas públicas, hemos trabajado con programas extracurriculares con jóvenes y niños. Nosotros hemos trabajado con más de 15 mil jóvenes, están en nuestros programas, los beneficiados son cientos de miles de personas, porque en salud pública también trabajamos con programas de niños y madres, materno infantil. Entonces son miles y miles de personas que se han beneficiado con ese poder del servicio y Glasswing cree que cada una de nosotras puede cambiar una vida y queremos hacer eso posible. Nosotros queremos ayudar a las personas a poder cambiar la vida de otra persona. Qué lindo lo que estás diciendo. Tu sonrisa, tu entusiasmo me contagia. Yo pienso que debes ser igual para la gente que está viendo el programa al aire. En unos 30 segunditos, cómo unirse a tu organización, cómo convertirse en voluntario y si no, cómo aportar simplemente con fondos, con recursos. Sí, los invitamos a unirse a nuestro esfuerzo. Los invitamos a unirse por medio del sitio web Glasswing.org y que se apunten, únanse con sus amigos, tal vez patrocinen un extreme makeover. Y aún mejor, vengan, vengan a hacerlo. Entonces la recaudación de fondos para algo tan puntual, nosotros 95 centavos de cada dólar lo invertimos en los programas. Entonces, sea con fondos o sea con tiempo y entusiasmo, los invitamos a que se unan a nuestro esfuerzo porque siempre hay mucho que hacer. Los invitamos a mariposear con Glasswing. Exacto, exacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto conocerte. Igualmente, muchas gracias. Mis amigos, ¿qué les está pareciendo el programa? Enseguida les tenemos a una estrella de la música, Peewee. Nos presenta...